Desde hace cinco lustros, Luis del Hoyo pone a la disposición de turistas nacionales y extranjeros una gran variedad de dulces típicos originarios de México. En nuestros dulces, tienda ubicada en Tlaquepaque, Jalisco, se ofrece un importante surtido de mazapanes, alfajores, borrachitos, mermeladas, palanquetas, alegrías, glorias, jamoncillos, ates, rompope y pinole, que representan este delicioso arte culinario de cada rincón del país. Su inquietud por rescatar el colorido y sabor del dulce ancestral mexicano viene desde su infancia, luego de que su abuela, de origen zacatecano, dedicara su vida a la creación y producción de estos deliciosos productos. Nosotros vendíamos dulce en Navidades a la gente conocida, hacíamos los mazapanes de almendra, de macadamia, de noez, para venderle a las amistades. No había una tienda de dulces, en México. La venta de dulces mexicanos se daba afuera de los templos, en una mesita, en las plazas, los domingos, únicamente. Es así como decidió instalar este comercio en el corazón de Tlaquepaque, donde se venden dulces 100% mexicanos con el objetivo de rescatar el sabor y la tradición. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.